Música Música Bueno, probando, probando... Todos, todos necesitamos más dinero Más dinero porque no nos alcanza No le alcanza ni a los millonariazos políticos que todos lo tienen y nada con vida Todo en esta vida miserable se mide en dinero, maldito dinero. Pero entre más dinero, más probabilidades de vivir con el hueso, con el hueso, con el hueso, en el pescueso. Nada más los que utilizaron la cuenta pública la quieren aprobar. Y los que no supieron ni en qué se gastó, ¿qué dicen? No pasa nada, no pasa nada. Como el excandidato Perreduchina, Armando Ochoa, ve a Durango, por la calle de la huesuda. Con este préstamo la deuda pública del gobierno estatal superará los 5.500 millones de pesos. Por una deuda de 5 pesos, ¿no recuerdas aquel préstamo? No, no, no es cierto, usted jamás me ha prestado a mí ni 5 centavos. No, 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 no. Para colocar a Durango dentro de los 3 estados más endeudados del país. ¿Cuánto le debo? Pues, por ser un amigo mexicano, solo 100 dólares. ¿100 dólares? Y el compañero de partido político, Alfredo Santi Esteban, está muy inconforme por la envidiota que le da. Digo, digo, por la lana que le soltaron al secre del ayuntamiento. Y el profesor Fernández Aracho, pues es un elemento operador político del municipio, todos lo sabemos. Y en vez de que en este año 2009 lo que resta se ajuste el cinturón, pues se le está otorgando casi un millón de pesos más a los 23 millones que ya tiene autorizados. Bueno, lo importante es que yo pude recuperar mi dinero. O sea, que no se perdió nada. ¿Cómo de qué nada? Considero que es una burla que la Secretaría del municipio tenga 24 millones de pesos autorizados y que no diga en qué los utiliza. Por su parte, los PRIistas, por ejemplo, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, van rolando el chupón más arriba, al gobierno federal. El que tiene las cifras, el que conoce los datos. ¡Oh, pues el que sabe, sabe! El que sabe las tripas de lo que está pasando en la economía del país es el gobierno federal, concretamente el secretario de Hacienda y Crédito Público. Tripas traigo, tripas gordas, tripas de parche. Y le alcancé. La vendo por metro, va a servir a usted. Y al unísono, Óscar García Barrón, diputado electo del PRI, también le lanza mamilas al gobierno federal. Y así le podemos seguir y siempre llegaremos hasta el mismísimo demonio. Digo, hasta George Bush por darle en la torre a la economía mundial. Y lo que nos preocupa es de que el gobierno de Felipe Calderón ya anunció que para aliviar en algo la contingencia o la crisis económica, hay que recortar presupuestos. Pero siempre le pegan al más pobre. Le pego fuerte, ¿no se enojará? ¿Y qué te importa que se enoje? ¡Moraleja! ¡Moraleja! Entre más dinero necesites, menos honesto te comportarás. Pero a mayor desvergüenza y falta de escrúpulos, mayor nivel en la política tendrá. Y por más que te incomode, una vez que hubiese obtenido el botín, mayor atorón del cargo tendrás. Y así te quedarás... ¡Con el hueso en el pescueso! ¡Suscríbete al canal!